El pueblo muy raro andaba y no se veían contentos Creyeron que se quedaban sin fiesta de día de muertos Pues surgen metió la pata y destruyó media plaza Los fantasmas sin dar lata se fueron para su casa Jorge el héroe, ay qué héroe, nada le sale muy bien Esperemos que este año no nos llegue con su tren Pues si a fallas competimos, no cantas mal las rancheras Pues clarito todos vimos cómo traes las sentaderas Te las dejo fe hacia el toro que se te escapó del rancho Lo más hablas como loro de esos loros De los gachos Por chaparro, ni un agarro Dice cuándo va a bailar Ni pa' un rato, por lo chato Luego se echa a llorar ¡Cámara, ya retornaron! Mientras todos recordemos el tiempo que compartimos Con quienes ya se nos fueron, seguiremos muy unidos La muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene Nuestras memorias nos salvan y muy felices los mantienen Mariposas de colores que los hacen sonreír Preparemos nuestras flores porque ya están por venir ¡Felices de muertos!